Un festival que nació en Cartagena en el año 2004 con el objetivo de completar en agosto la oferta escénica de calidad en la programación de verano del Ayuntamiento y que por aquel entonces ya tenía como protagonista absoluto en el mes de julio a la mar de músicas. Los primeros años de este festival se centraron en el teatro clásico para ir evolucionando en los años siguientes con programaciones más variadas que incluían también humor y en las que las mejores compañías del panorama nacional pisaron la escena del Auditorio del Parque Torres, hoy Auditorio Paco Martín en el Parque Torres. Desde el Ayuntamiento de Cartagena hemos querido apostar en los últimos años por una oferta cultural de calidad también en los meses de verano que complementen el papel de Cartagena como destino además turístico. Y es por eso que queríamos retomar este proyecto tan bonito que esperemos que regrese para quedarse como punto fuerte de nuestras programaciones estivales. Y en esta ocasión van a ser seis obras de teatro las que van a formar parte de este programa del Festival Teatro del Mar 2.0 que organizamos junto a Ditirambo Espectáculos y que, como decía, va a volver con una interesante propuesta de obras para adultos y para niños. Al final intentar que todos los públicos puedan disfrutar del teatro este verano a orillas del mar. Si no, David sabe que desde el primer momento, desde el día uno que él entró, yo estaba con la carpeta en la mano de un festival de verano de teatro. Un festival al cual ya se le había llamado Teatro del Mar y que en esta ocasión decidíamos llamarlo Teatro del Mar 2.0 como una semblanza no moderna, porque al final no es lo que se buscaba, sino recordar el que ya hace unos años organizó el ayuntamiento. E incluso, si tenemos suerte, lo que pretendemos es que dentro de muchos años este festival sea internacional, que es lo que tenemos que buscar al fin y al cabo. Pero vamos a irnos al de este año. Y este año sí que es verdad que tenemos un festival nada humilde, aunque sí que lo digo nada humilde por las compañías que van a participar en él y que vienen. Sí que es verdad que en el espacio, como he anunciado, la terminal de cruceros es un sitio muy especial. Como bien decía Teatro del Mar, el propio nombre, teníamos que estar mirando al mar. El aforo en este momento está estimado en 300 personas, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos actualmente. No sé si podremos subir o cambiar las limitaciones, pero en este momento son 300 personas los que entrarán en el espacio. Y el precio de la entrada tengo que valorarlo porque nosotros tenemos puesto aquí un precio que son 10 euros. Pero sí que es verdad que por la página de compralentrada.com hay unos gastos que se suman exactamente, que creo que son 12 euros. Gracias por ver el video.